¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terragraph con Archie y la Maos. Y chicos, en el anterior episodio hemos avanzado con este mod que es el Ender I.O. Hemos generado un área enorme para que no spawnen los mobs. Creo que el Soulbile al que crafteamos sirve para evitar tipo una whitelist o una blacklist. Que para quienes no lo sepan, me imagino que sería para evitar o hacer que se spawneen solo esos mobs. O evitar que se spawneen los mobs. En cuyo caso no lo vamos a utilizar porque yo quiero que desaparezcan todos los mobs. Ahí le puse para que deje de generar el campo de energía que nos muestra hasta donde llega. Y voy a poner los otros dos en plan decorativo. Uno aquí y otro aquí. ¿Vale? Ahí vamos a tener una cabecita girando de mobs. Ahora bien, voy a dejar este lugar. Que ya no me acuerdo cuál era el lugar de... Ah no, el lugar de las piezas muertas era allá. Voy a dejar sangre aquí. Sangre aquí, sangre allá. Y voy a dejar las cosas del Shower en el cofre del Shower. ¿Está bien? Vale. Porque nunca me acuerdo cuál es el cofre del Shower. Es este. Voy a dejar esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. ¿En qué nos vamos a centrar hoy? Bueno, vamos a terminar de meterle... Reinforced a las botas. Esto y esto aquí. Aquí tenemos esto. Y ahora lo único que necesito es ponerle a las botas un pistón sete. Que aquí... No, este es un pistón pegajoso. Los pistones se hacían con madera. Que no tengo. Voy a fijarme. ¡Ah! Dios, mi garganta. Voy a fijar... Aquí tengo madera. Pero son Shadow. ¿Me servirán estas para hacer un pistón? Ahora lo averiguaremos. Esto lo tenemos aquí. Buscamos roca. Que me imagino que tener. ¿No? Aquí hay Shadow Cobuston. Piedra. No tengo roca. Vale, voy a romper un poco de piedra para obtener roca. ¿Qué extraño? ¿Qué tenía en la mano recién yo? Acabo de ver que esto parece algo de mi inventario. Bueno. El tema. Venimos aquí abajo. Vamos aquí abajo. Conseguimos un poquito de roca. Ya está. Suficiente para un pistón. Piqui, 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 piqui. Ya pueden ver que mobs se spawnean acá sin problema. Estaba pensando que hoy no dedicaremos el episodio de esto. Déjenme pensar. 45, 15, 20 son y cuarto. Y más o menos. No, 30 son y cuarto. Vale. Hasta. Vamos a hacer 30 minutos más o menos de episodio. ¿Vale? El tema. Para así yo puedo saber cuándo parar. Tenemos esto. Y ahora necesito un poquito de restón. Que es préstón para los viejos amigos y vecinos. Estoy tratando de coordinar el tiempo. Porque hay cosas. Como que me pongo una flauta. Una flauta. Una reflauta. En determinado tiempo de los episodios. Me propongo hacer. Esta madera no me sirve para hacer pistones. Me cacho en 10. O no. Porque los pistones quizás no se hagan con esto. A la 1. No me muestran los caracteres normales. Por favor. Vale. No. 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 Vale. Que lindas palabras le enseñan a la nena. Hay una jovencita en el fondo. Una nenita. Que está insultando. Estoy buscando. Futura. Blocks. Blocks. Mira. Eso lo tengo que tener en claro. Que se puede hacer. Me gustaría que la nena del fondo dejase de insultar. ¿Sabes? Pistón. Se hace con uno de hierro y madera. Y. Y. Cosos. Pero necesito. El hierro. Que está aquí. Vale. Vamos a poner la roca. Esto así. Supongo yo. Ponemos esto aquí. No estoy acostumbrado todavía. A la sensibilidad de este mouse. Pero como pueden ver. Ya no tengo el problema. Y no se puede usar este mouse. Fuck. Paca. Paca. Vale. Me voy a. Voy a tener que ir a buscar madera. ¿Sabes? Voy a sacar el hacha. O voy a ir a buscar al hacha. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a aprovechar este episodio. Para ir a buscar toda la madera que no fui a recolectar. En los últimos 30 episodios. ¿Sabes? Me agarro esto. Y me voy. No. Creo que no tengo guarda. Yo sí. Yo recolecté un montón de madera. ¿Está dando la silla? Vale. O sea. Dando en el sentido. No sexual. Sino en el sentido de rompiéndome en la silla. Mía. De mi sala. Ah. Por cierto. Chicos. El otro día me preguntaba. ¿Por qué saludo yo siempre una puerta? Resulta que la gente que vive conmigo no tiene muy en claro qué es lo que yo hago en YouTube. Que en realidad yo grabo. Y cuando les digo que no pasen por aquí. Es como si hubiese un monito. Con dos timbales. O un timbal. Dándole. Haciendo. Cada vez que yo hablo. Para los que hayan visto los Simpsons. Hice una clara referencia ahí. Pero no pasa nada. Ey. Que es algo normal. Hola Farlander. Hola. Esos dos están charlando. ¿No? Es en una junta. Deben de vivir los dos juntos. En una. Ah. Son los inquilinos de la nave espacial. Que por cierto. Voy a hacer unas escaleras hasta allá arriba. Y lo voy a tomar como parte de mi casa. Porque. Ah. Y voy a aprovechar para decirles. En un mes habrá un evento en este mapa. En el cual todos podrán asistir. Y van a participar. Que voy a hacer un. Después de este episodio. Ahora me he acordado. Voy a hacer un pequeño video. Para. Hacer un sorteo. Sobre tres grabaciones de promos de canales. Las cuales los voy a hacer. En una grabación. Y podrán utilizar esas grabaciones. En un sorteo. O podrán utilizar esas grabaciones. Para publicitar sus canales. No voy a editar este video. No tengo ganas. Pero el video que haré. Dentro del Minecraft. Será así. Será el día que voy a grabarlo. Será después de estos cuatro días de grabación. Lo voy a anunciar en Twitter. Discord. Y Facebook. Así que. Les voy a estar en mis redes sociales. Siempre en la parte de abajo. Para los que quieran. Y. No sé si hacerlo. Después lo anunciaré. Y lo pondré con tres o cinco. Ya me compré los anotadores. Que básicamente. Yo necesito. Recordar las cosas. Porque saben que mi memoria. Es terrible. Así que. Fui. Fui. Fui al médico. Fui con un especialista. Sobre memoria. Y no es que yo esté perdiendo la memoria. Sino que parece ser que hay tantas cosas en mi cabeza. Al mismo tiempo. Que me cuesta ordenar. ¿Saben? Sencillamente es eso. Tengo. A veces demasiada información. En la cabeza parece ser. Sobre muchos temas distintos. Y el tema del orden. Me jode. Y me jode también. Voy a tener que avanzar en aquella dirección. Porque creo que aquí. Craseaba el mundo. No sé. Voy a avanzar por esta dirección. Parece que no había descubierto. Esta zona del mapa. Y voy a ver si puedo talarme. Un árbol. Tengo miedo de que crasee. Porque se acuerdan que. Por aquí. Por esta zona. Daba unos craseitos. Si veo que los mobs. Se dejan de mover. Me dejan de disparar. O cualquier cosa rara. O se corta la grabación. De repente. Ya saben por qué es. Salir del mapa. Volver a poner. El backup. Apagar el habau. Ver si los cerdos. Se siguen moviendo. Ver si el terreno. Spawnea. Y tal que cual. Quiero llegar. Al. Al área del bosque. Se me acercan. 3 minions. 3. Liliputiense. Cabreados. Ah que tengo que agarrar la armadura. Esta macho. Si no se me va a repartir. Esperen que pongo esto aquí. Esta está gastada. Esto lo pongo aquí. Voy a caer la armadura. Para que no me hagan daño los mobs. Ahí está el bosque que decía yo que quería encontrar. Tendría que explorar. Un poquito ese bosque. Tengo miedo de que aparezca Gru. Si veo alguna oveja la matare. Aunque no están apareciendo. Estas son cosas que me molestan. Porque a mi me prometieron que en este pack de mods. Hay una dungeon ahí. Hay una linda dungeon ahí. Ahí. Bastante bonita. Qué bonita ella. Macho. Me estoy empezando a ofuscar. Vale. Me pega lagazos. Pero espero que se descubra el terreno normalmente aquí. Porque de no ser así. Me voy a cabrear bastante. Vale. Vamos a talar el árbol. Se tala bien. Listo. Eh. Vale, 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 vale. Me acaba de matar dos veces el grúe. Bueno. He perdido el volumen del juego. Vale. El juego está respondiendo. No sé qué. Hola. Ahí está. Me volvió. Vale. Ahí se spawneó el grúe. No quiero que se siga spawneando. Está. Tengo miedo porque si se dejan de mover los mods no es buena señal. Voy a ver si puedo explorar un poquito más hacia adelante sin que sea un craseo. Tengo baja la distancia de los chumbos. Vale, me quedo con todo esto. No quiero que aparezca el grúe. Lagazo, bien. Vale, ya me puedo volver a la casa tranquilo. Podría venir después a explorar esta dungeon que me vendría bastante bien si les digo la verdad. Vamos a darle a la J. Vamos a mi bosque y nos teletransportamos. Listo. Tenemos una nueva zona que explorar. Lo cual me parece excelente porque mientras que no hayan de esos craseos tan bonitos. Como tan bonita ella. ¿Qué hora es? Vale. Llegamos 15 minutitos más o menos de grabación. ¿Vale? Lo sé porque yo saben que no mido el tiempo. Estoy midiendo el tiempo a ojo. Si hay que hacer un poco más de episodios, hacer un poco más. Y si hay un poco, hay un poco menos. Me encanta llegar a mi casa y que no hayan mobs. Aunque posiblemente me haya cargado a las lechuzas en el internet. Ahí está. Ahí está mi bicho. Siempre. Siempre palote. Vale. El tema. Hoy voy a ver si... No me voy a poner a hacer decoración. Que supuestamente era lo que quería hacer. Vale. Voy primero a transformar esta madera en tablas. Vale. Voy a poner... Esto no es lo que... Pensé que era la mesa de grafiteo. Es que este pack de texturas... Posiblemente ponga un pack de texturas un poco más infantil. Y para la siguiente serie que haga... Ya elija una serie y le cambia el nombre a la serie. A una serie más representativa del canal. Creo que ya es hora de cambiar ese tipo de cosas dentro del canal. No siempre ponerle nombre distinto. Sino empezar a hacer una secuela. A partir de la segunda secuela. Dicen que la gente empieza a prestarle más atención. Supongo a las series de Minecraft. Por ejemplo... Digamos... Vi... La tata uno. Sería... Esto sería como... Mundo Lamaos. Un mundo Lamaosito. Pero versión de terror. Es lo que dije. Creo que esto... Ya lo dije una... Ay, mi nariz. Fuck. Eso duele. Es como haberme dado un chute. Vale. Y tenemos ahora el salto elevado. Nos la ponemos y supuestamente tenemos salto. Se le puede meter más salto a estas botas. Diene que sí. Sí. Más otro pistón y nivel 15 de experiencia. Que podemos hacer nosotros pistón. Con otro de hierro. Otro de Preston. Que aquí tengo. Madera y roca que ahora voy a buscar. Me estoy pasando toda una noche haciendo pistones. Igual creo que ahora va a pedirme 20 niveles de experiencia. Así que voy a hacerme... Voy a agarrar suficiente roca. Hola. Con razón dije que potente está mi martillo el día de hoy. Agarramos esto. Y agarramos toda esta piedra. Vale. Vamos pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Saltamos. Espero tener más de 10 de piedra. Porque si no nos buscaría bastante. Lo haremos aquí y cerramos. Y le damos a la mesa de crafteo. Tengo de piedra 20 y pico. Hacemos así. No esperen que voy a sacar más hierro y más Preston. Para poder hacer esto bien. Vamos a poner esto así. 4. Y por si se le fue la olla al creador del mod. 1, 2, 3, 4. Vale. Vale. Ponemos entonces. Esto aquí. Esto aquí. La roca. Bueno. Tengo 14 de roca. Y de madera tengo las tablas. Me da para hacerme 3 más. Esto me imagino que será así. Roca, roca, roca. Tierra. Esto es tierra. La madera de roble. Me imagino que será así. No. ¿Qué le he hecho? Ah, vale. Creo que ya sé cuál es el problema. Que esto va así. Vale. Ahí está. Tenemos 4. Ahí estamos bien. Y ahora 15 niveles de experiencia. Que me imagino que ya tendré para sacarlos. Vale. Voy a sacar más. Eso es suficiente. Voy a... Se me acaba de meter un pericano por toda la puerta. ¿Sabes? Bien interesante la cosa. Vale. Rompemos esto. Cerramos the door. No le voy a poner velocidad a las botas. Porque no tengo ganas de ponerle velocidad. Pero ya saben que se puede. Le metemos entonces... Un... Quito los huesos. Agarro las botas. Meto botas. Meto pistone. ¿Vale? Salto 2. Tienen estas botas. Puedo meterle salto 3 más 20 niveles de experiencia. Que esto va a tardar lo suyo. No sé si el salto... A ver el salto 2 como es. Sí. Para mí que esto... Ah. Porque hay que activarlo creo. A ver. Esperen. Opciones. Controles. Ender. Creo que ya tengo el botón. Botones del Ender I.O. Mervillo. Solgato. Miltow. Speed. No. Supuestamente el salto. Ya lo tengo que tener. ¿Vale? Y la visión nocturna también. Son locator active. Y la visión nocturna... Ahí está. ¡Eh! Perfecto. Todo mucho más iluminado. Bueno. Muy chiquilla. ¿Eh? ¿Puedo ver los mods? Por debajo de mí. Qué bonito. Vale. Vamos a cargar esta armadura. Yo sigo pudiendo así. Porque hay veces que... Cambio la configuración de los controles dentro. Algo que a ustedes no les interesa. Pero yo cambio la configuración de los contro... Trabajando. Ah no. Porque es de noche. Ahora supuestamente cuando sea de día. Esto va a subir. ¿Vale? Es un ratito nada más. Eh... Voy a meter aquí dentro. La armadura que es esto, esto, esto y esto. Y esto se va a ir cargando. O recargando. Me voy a hacer unas pepitas de hierro. Si no les molesta. Ahí está. Para que pueda seguir reparando lo que tiene que reparar. Eh... Y volvemos a ponernos... La armadura recargada. Que esto se va a terminar de recargar en... Nada. Ya está recargada. Me pongo la armadura. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y solo faltaría... Eh... Ponerme la espada. Esto ya tendría que estar aumentando. ¿No es de día todavía, gacho? Y se me apagó el... Ahí está. Eh... Solo tecator activer. Y... Eh... La I. Para... Ahí está. La visión nocturna. Oh, lo de la visión nocturna es... No, todavía es de noche. Es una belleza. ¿Qué hay dentro? Hay mobs de mi casa. Qué lindo. Ahí se ve un mobs que está ahí atrás, ahí abajo. Vale. El tema. Eh... Vamos a empezar... Con la... Una de las partes del video. Eh... Que más mola. Ah, no, 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 perdón, perdón. Perdón, todavía faltan cosas. Tengo que hacer, eh... Lo que viene siendo... ¿Qué parece que puedo dejar algo de esto acá? Eh... Hay que hacer lo que viene siendo... Un aparato. Bastante aparatoso. Si me permiten en el juego de palabras. Que viene siendo, eh... Algo que quería craftear. Que no sé bien cómo funciona. ¿Qué es esto? El debat. El debat... Eh... Se hace con un horno. Una machine casting. Un fluid... Eh... Dos fluid tanks. Y... Eh... Electrical steel. Eh... Creo que tenemos casi todo. O para craftearlo todo. Eh... A ver... Horno. Yo recuerdo que habían aquí metidos varios. Horno. Vale. Eh... Necesito machine casting. Si me voy a fijar. Eh... Si tengo al menos uno. No. No me... Creo que no me quedaron. Pero igual se hacían fácil las... Las chasins estas. Porque son hierro, barrotes y bases capacitos. Eh... Aquí hay barrotes. Uno, dos, tres, cuatro. Eh... Basic capacitors no me quedan. Pero son fáciles. Ah, si me quedan. Eh... Basic capacitors. Y... Eh... Hierro. Hierro, hierro, hierro. Salgo de acá arriba. Uno, dos, tres y cuatro. Y nos hacemos el... El chasin este que es de los cojones. Que es fácil de hacer. Vale. Creo que estoy poniéndolo mal. Estos barrotes no son. Estos son dark steel. Esperen que... Lo tengo que hacer de... Eh... El steel normal. Eh... Aquí no. Aquí sí. Eh... P-P-P-P-P. Necesito un fluid tank. Eh... Necesito... Más hierro. Seis. Seis de hierro. Uno, dos. Vale. Eh... Agarro la mesa de crafteo. Todo esto son crafteos, eh. Y estoy tratando de recordarlo todo a la... A la perfección. Pongo esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Pongo... Eh... Cuatro de hierro. Así, 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 así. Todavía no sé si tengo el eléctrico al steel, eh. Vale. Ponemos esto aquí. Y sale el machine casing. Vale. Voy a ir a fijarme si tengo eléctrico al steel en la parte de... Ah, que ahora no es necesario saltar las... Las paredes. Eh... Aquí no hay eléctrico al steel. Eh... ¿Me escuchan? Ah, que tengo salto doble ahora. Joder. Está bueno. Ah, es lo del pistón. Eh, vale. Y aquí tengo eléctrico al... Aquí tengo dos de eléctrico al steel. Y un subvayal. Porque dejé haciéndose aquí. Subvayals. Vale. Uno. Dos. Y tres más. Y voy a poner... Eh... Para que se haga eléctrico al steel. Y voy a quitar el subvayal este. Y el subvayal este. Y voy a dejar estas cosas en lo del enderío. Porque me imagino que estas cosas en algún momento... Eh... Servirán para algo. Piqui. 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 Vale. Ahora. Esto me va a sacar más eléctrico al steel. Me imagino yo. Que tengo aquí. Y ahora tendré que tener... Uno. No sé cuánto cuesta un eléctrico al steel. Pero en que me quedó... Un... Un subvayal en el inventario. Ahí lo dejo. Lo dejo caer. Ajá. Vale. Ahí le dio la patada. Así que tengo un eléctrico al steel. Dos eléctrico al steel. Ya me olvidé del crafteo. Para que sepan. Y ahí está. Son cuatro eléctricas de steel. Un fluid tank. Y uno de estos son cuatro eléctricas de steel. Vale. Voy a sacar otro fluid tank de la parte de arriba de mi casa. Hay que desconfigurarlo. Porque están supuestamente configurados estos. Vamos a quitar este de aquí. Vale. Y luego quedo. Vamos a desconfigurar los dos. Esto va así. Y lo quito y lo quito. Vale. Tenemos dos. Tengo dos eléctricas de steel. Y necesito hierro para hacer un caldero. Porque esto va con un caldero. Así que más hierro. Eh. Eso sí. El Ender Ayo es una maquinita de consumir hierro. Y en grandes proporciones. Tenemos el Ender Ayo. Y tenemos el hierro. Acabo de tirar el puerzo al deberino pepeno. Vale. Ponemos esto aquí. Y ponemos. Ahora sí. Eh. Esto así. Vale. Y tenemos un caldero. El caldero más. Vale. Supuestamente esto ya tendría que haber dado dos patadas. En lo que vamos. Eh. O no. O no dio ninguna patada. Vale. Una más. Y. Necesito uno más eléctrica de steel. Me imagino que mientras voy emparejando todo. Ya van casi. Ya van a ser casi los 15 minutos. A ver. Es la pluma. Que tiene una textura extraña. Voy a dejar de paso esto aquí. Esto lo voy a tirar. Esto lo voy a tirar. El pedernal lo voy a dejar. Que ya tengo uno de pedernal. Así que lo dejo aquí. Los barrotes los voy a dejar. Eh. Con el Ender Ayo. Porque seguro voy a hacer otro manchine casing. En el futuro. Aquí. Eh. Queman las plumas. Las voy a dejar en su lugar. Vale. Aquí. Ah. No tengo más plumas. No tengo para más plumas. Porque tengo un petado de plumas. Creo que puedo ordenar esto. Así. Vale. Supuestamente esto ya está todo ordenado. Eh. Ahora. Voy a buscar el último. Electrical Steel. Que ya debió de haber dado la patada. O está tratando. Está. Está en eso. Estoy seguro que está en eso. Está. 5.000. Me parece que a los 6.000 va a dar la patada. ¿No? A ver. ¿Cuánto requiere uno de estos para generarse? 6.500. 17. Y esto va. Eh. Ya dio la patada. Digo. Da la patada cuando. Cuando baja de repente. Eh. El fluido. De. Electrones. Es que. Generó. Generó una unidad de lo que yo haya puesto para generar. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Y ponemos esto aquí. Y me sale un. Eh. Debat. El Debat. Es otra. Es otra máquina que requiere energía del Enderio. Me encanta lo del salto. Eh. Que. Eh. Utilizaremos. Como una nueva forma de producción de combustible. Así que lo voy a conectar a la red. De generación. Creo. Vale. Y esto supuestamente. Eh. ¿Llego arriba? Ay. Por poco no llego. A ver. Aunque creo que sí se hace aquí. Es casi perfecto. Vale. Voy a poner esto aquí. Ahí. Esto. Es estar llenando de energía. Vale. Esto supuestamente. Eh. Produce. Eh. Como pueden ver. Distintos tipos de fluidos. Eh. Llenándose de energía. Y poniendo dos tipos de. De. Elementos en la pared de arriba. Podemos. Eh. Generar. Combustible para. Eh. Cohetes. Que sería el primer. Tipo de combustible que podemos tener. Pero no tenemos cohetes. Firewater. Que es agua de fuego. Después. Eh. Houch. Y después. Eh. Nutrient Destillation. Que. Va a ser un líquido. Que vamos a necesitar nosotros. En un futuro. Porque. Hay. Eh. Otro tipo de. Crafteos. De Lender Ion. Que van a necesitar esto. Pero centrémonos. En que ya tenemos esta cosita. Vamos a dejar que se llene de energía. Y voy a terminar. Aquí el episodio. Casi volando. Así que nada chicos. Espero. Encarecidamente. Que. Eh. Les haya gustado este episodio. De ser así. Dejenme un buen like. Y nos vemos. En el siguiente episodio. Para muy. De Terracraft. Voy a hacer el enuncio. Eh. Ahora en un ratito. Así que. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau.